¿Qué fue lo que pasó, señor? Se pudrió todo. Cantero se tiene que ir. ¿Se presentó Cantero? Sí, pero hace un... Se presentó, pero es un quilombo, no se puede hacer nada así. Es una locura, es una locura. ¿Qué fue lo que sucedió, Cantero? Cantero, la... Cantero, te tenés que ir, p***. ¿Qué fue lo que pasó, señor? No sé, la verdad que no sé. Vimos que bajaron unos muchachos, se pudrió todo. Se pudrió todo. ¿Llegaron a discutir algún tema? No, ninguno, empezó la asamblea y se cortó enseguida. Nada, no dejaste, estos que se vayan todos ya, viejos, ya que se vayan. Están arruinando al club.